Bienvenido a un nuevo tuneo de Tonkatun, hoy como lo viste en la miniatura toca tunear un coche más del nuevo DLC que se trata específicamente del Anis 300 RCB bonito, te diría yo se ve un poquito cuadrado más de lo que quisiera pero bueno vamos a comprarlo a Club Nocturno número 3, ahí lo tenemos, ahí está, vamos por él mientras tanto te quiero recordar que tengo un canal secundario para los amantes de los viajes en la descripción se llama necesitamos un viaje, ahí está tu nuevo vehículo se encuentra en tu almacén de vehículos bonito, no sé si sea eléctrico, me gusta hasta eso, no sé, tiene un concepto extraño me recuerda inclusive a la Ford Bronco, a la de la vida real sabes así como que el trasero muy cuadrado el frente también muy cuadrado, no sé por qué entra en la categoría de deportivos este Anis 300 RD deportivo, se ve rarete el coche cuanto menos y como siempre vamos a tener lo de las cosas mecánicas ahí está, frenos al máximo, claro que sí, motor nivel 4 y hasta por acá abajo sería transmisión de carreras y turbo nada más se puede tunear, vamos comenzando ahora sí con las cosas estéticas que mira tiene guardabarros pero yo creo que mejor vamos a ponerle el tema de la cubierta que ya de ahí viendo vamos el tema de diseño me gusta ese bien simplecito hacia el costado, nada más dejas ver el coche de a cuál es sin más es tronzo, mira tendría que ser un color oscuro, una línea roja al medio por ahí y nada más me gustó creo yo ese, no sé por qué lo deja bien simplecito el coche vamos con el tema de los guardabarros, a ver ahora sí por aquí tiene esos de carbono y me gusta este eso como se vende, con tornillos no me gustan no sé por qué, pero me gusta esos de carbono como le quedaron de una, parachoques frontal siempre, pero siempre me encanta ponerle color secundario al parachoques no sé, me encanta, o sea me gusta muchísimo como se ve, cubierta de motor ah mira esto ahorita vemos que luego ni se termina viendo y nada más es desperdicio de dinero entonces pues ahí está, yo me gustan los escapes gigantescos como esos cuadrados es que están loquísimos, pero esos como cromados, ovalados cromados están loquísimos los explosivos capo, el tema del cofre, yo creo que ya vamos a cambiarle el color porque mira que, mira que, pintura, a ver, pintura, le vamos a estar comenzando con un metalizado tiene un blanquito hielo que no se le ve para nada mal pero tampoco es como que sea lo más chido, me gustan los colores así como los coches en tonos grisáceos, no entiendo por qué mira me gustó este azul, no entiendo por qué este, justamente ese y el tema del color secundario cru, clásico mate, le vamos a poner me gusta este en blanco fíjate que creo que en blanco le puede quedar muy chido le quiero cambiar lo que sería la cubierta a esta cubierta, exactamente hermano, ya me entiendes ya tú sabes, estoy entre esta o esta fíjate que las dos se me hacen bonitas, pero creo que le vamos a poner esta me gusta, me gusta, me gusta, a ver escape el tema del cofre, a ver, el cofrecito por aquí mira, sí que lo podemos exponer, pero nunca me gusta expuesto casi no, transparente principal, secundario o directamente expuesto, pues no, me gusta la verdad le vamos a meter este dividido claxon luces, obviamente le vamos a poner de ese non, ahí está casi ni se nota el cambio pero bueno, a ver, retrovisores los tenemos por aquí esos, obviamente van a ser esos no, quedan todos feos, eh parece shirk es que me gustan más en azules, si te soy sincero me gustan más, eh en azules, sí, me gustan muchísimo más en azules, matrícula que se pierda por aquí a ver, a ver, a ver, ahí está panel trasero ok, ah, mira, 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 mira ese va a ser de carbono sí, este va a ser de carbono se ve muchísimo más chido de hecho, es que se ve bien si te soy sincero, hasta eso me gusta cómo se ve, pero es que está todo todo, todo de blanco o sea, no hay ni una división ni una sola división bueno, hasta aquí llega se ve decente o por ejemplo, aquí que estuviera eso en azul pero aquí la parte de atrás fuera blanco yo que sé, Rockstar ahí está, a ver, le vamos a poner ese y déjame ver en el tema de la pintura secundario mate, a ver, a ver blanco y hielo le vamos a meter un metalizado pero que también sea blanco que brille ligeramente menos, porque la verdad es que brilla muchísimo blanco, blanco escarcha mira, ya brilla menos se ve un poquito más apagado, sí pero creo que se ve mucho mejor faldones y siempre me gustan esos faldones añadidos secundarios alerón mira, tiene alerón pero no sé si quisiera ponerle alguno uno pequeñito mira, que tampoco se ve tan mal me gusta, creo yo, más este cola de pato encajada ruedas tipo de ruedas las ruedas están feitas o sea, para el coche no me gustan, la verdad pero a ver vamos a ver qué podemos hacer por aquí a ver le vamos a poner estas y quiero ver el tema del color de las ruedas que obviamente va a ser negro y diseño del neumático diseño del neumático por aquí lo tenemos es que ya te digo yo que le queda muy bonito o sea, es bastante simple el tuneo pero me gusta cómo cómo se ve en general me gusta cómo se ve el cochecito queda muy chido honestamente pintura y color de la tapicería por fuera y lo vemos me gustaría un blanquito pero bastante bastante suave o un azul también bastante bastante suave este creo que sí sí, efectivamente es que sé que mejor se le ve quiere salir sí, efectivamente vamos a salir se ve bien el coche se ve muy bonito mucho mejor de lo que esperaba que se iba a ver si soy sincero cómo se llama las calaveras que tiene detrás se ven muy chidas me gusta cómo se ven muy chido el cochecito se ve espectacularmente bien y es más sabes qué vamos a acabar el video aquí porque la verdad es que a contraluz se ve muy padre el cochecito ahí está me ha gustado espero que no pase carro me ha gustado muchísimo más de lo que pensé que se iba a ver digo está bastante cuadrado el auto pero se ve sumamente bien me gusta me gusta la estética que le hemos dado se ve increíble se ve muy bonita me encanta me encanta el coche espero te haya gustado el video espero te haya servido si fue así ya sabes qué hacer dale like comenta comparte suscríbete todas esas cosas chidas que yo te agradezco un montón así como pasarte a mi canal secundario para los amantes de los viajes enlace en la descripción se llama necesitamos un viaje y nos vemos en el próximo video adiós es que está muy muy chido el coche honestamente me gustó más de lo que pensé